Señora Presidente, el Consejo de Ministros, señoras y señores ministras, distinguidas autoridades, mis queridos y queridas gobernadoras, gobernadores, señores de la prensa, señoras, señoras autoridades, señoras y señores. El Perú es uno de los países más megadiversos que tenemos. Un país de grandes culturas también y de una historia milenaria, pero también somos un país de grandes contrastes. Tenemos una naturaleza rica y variada, pero también una naturaleza que desde siempre ha mostrado su tremenda fuerza exclusiva, generando pérdidas humanas y materiales que causan dolor y sufrimiento. Como son los terremotos, las lluvias torrenciales, las inundaciones, las sequías, las heladas, los incendios que nos han golpeado como Estado y como sociedad. Así ha sido la historia de nuestro país. Somos un pueblo que ha enfrentado a la adversidad y tenemos que aprender a convivir con ella. Lo hemos visto con el fenómeno del Niño de los años 1995, 96, 2017, y hemos enfrentado ahora recientemente las inundaciones por el paso del YAC, el primer ciclón en esta zona del Pacífico en décadas, seguido del inusual calentamiento de las aguas frente a nuestras costas peruanas. La respuesta del Estado siempre ha sido reactiva, es decir, después de lo ocurrido, recién reacciona. Los desastres naturales se han centrado generalmente en llevar esta ayuda reactiva, en ayuda humanitaria, instalar albergues, brindar asistencia sanitaria. La mejor manera de enfrentar un desastre natural es previniendo. No hay forma de controlar la naturaleza, cierto, pero sí es posible mitigar los riesgos. No podemos evitar que ocurran las catástrofes naturales, pero sí podemos minimizar los daños que éstas ocasionan a nuestra población. Para atender el impacto del YACU, mi gobierno destinó 1.514 millones de soles que fueron trasladados de manera inmediata a las regiones afectadas. De esta manera recuperamos la transatividad. Se hizo efectivo el drenaje de aguas, la recuperación de vías y la asistencia humanitaria directa a la población. Dos meses después, conscientes de nuestra responsabilidad, a inicios de este mes, aprobamos un decreto supremo que declara el estado de emergencia a diversas zonas del país frente a un eventual fenómeno del niño que ya nos anuncian que va a ser más fuerte que los anteriores. Esta nueva intervención es preventiva e inédita en las tareas de limpieza y descolmatación de ríos y quebradas. Estas tareas significan un gasto de 1.446 millones de soles. Por ello, hoy estamos reunidos acá, el Ejecutivo en pleno, siete gobernadores regionales, autoridades de diferentes instituciones para desarrollar acciones de cara a la preparación ante el escenario de intensas precipitaciones fluviales e inundaciones. No se pueden hacer trabajos preventivos sin presupuesto. En ese sentido, quiero anunciar que estamos financiando 619 intervenciones directas para la prevención en las siete regiones que podrían ser afectadas por el niño global, como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancach, Ica y Lima. Señores ministros y señores gobernadores regionales y entidades especializadas, ya tienen ustedes los recursos económicos, manos a la obra, como dijéramos en Ayacucho, hechos y no palabras. Ahora corresponde actuar con sentido de urgencia y priorizar las intervenciones más perentorias, aquellas que van a proteger la vida y la integridad de nuestra población. Este esfuerzo ha demandado 219 millones a través de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, 578 millones a través de Midagri y 647 millones para la compra de maquinarias, vehículos, instalación de mallas de contención y diques. Se trata de intervenciones preventivas históricas, pues nunca se han realizado en el pasado. Ustedes y nosotros, como Ejecutivo, hemos asumido un compromiso con el país. Nuestra responsabilidad es proteger a nuestros pueblos y ciudades, organizar a la comunidad y poner a salvo, especialmente, a los más vulnerables. Aquí está presente el representante de la Contraloría General de la República, a quien le pedimos que haga un control concurrente de las inversiones que se van a efectuar. Los recursos del Estado deben ser ejecutados con transparencia, con eficiencia y sin corrupción. En esta tarea, para fortalecer nuestra capacidad de respuesta, también nos hemos propuesto crear una nueva institución más eficiente, más efectiva y más práctica, como es la Autoridad Nacional de Infraestructura, que priorizará la ejecución de obras de prevención de desastres naturales a nivel nacional. Esta nueva entidad tendrá alcance nacional, como lo han solicitado los alcaldes y gobernadores, pero, sobre todo, tendrá más atribuciones para prevenir, enfrentar y recuperarnos cuando la naturaleza nos muestre su peor rostro. Distinguidas autoridades, queridos compatriotas, no existe causa más importante para un país que prevenir, que prepararse unido para enfrentar a eventuales desastres naturales. Pero esta es una tarea que nos corresponde a todos y a todas, y está por encima de las diferencias de los colores y las banderas políticas. Somos un pueblo que, frente a la adversidad, nunca se ha quebrado, ni lo hará. La naturaleza nos puede golpear, podemos tropezar y caer, pero sabemos levantarnos y volver a caminar. A inicios de año hemos enfrentado fuertes lluvias e inundaciones, y ahora estamos nuevamente ante la amenaza de un fenómeno del niño costero. Convoco a la más amplia unidad nacional para seguir trabajando unidos los tres niveles de gobierno, defensa civil, las fuerzas del orden, el sector privado y la sociedad organizada. Estamos haciendo grandes esfuerzos también en otros campos, como por ejemplo la reactivación económica, la recuperación de los empleos y la lucha contra la delincuencia y la criminalidad, que son demandas justas de nuestra población. Estamos atendiendo y avanzando. Reitero mi llamado a la unidad del pueblo peruano. Los invoco a recuperar la fe en nuestro país, a tener confianza en las instituciones y esperanza en nuestro futuro. Un futuro de progreso, de justicia y de bienestar. A partir de este momento seremos 33 millones unidos ante el fenómeno del niño. Todos los peruanos, mujeres, hombres, jóvenes, no necesitamos estar unidos en un solo corazón para poder enfrentar lo que el niño costero podría traer, pero también para poder enfrentar las adversidades que como sociedad tenemos en el país. Si no estamos unidos, el país no avanzará. Si queremos todavía por ahí decir de que vamos a hacer los paros y las huelgas, o como vienen anunciando la tercera toma de Lima, ya la primera y la segunda toma de Lima, ¿qué nos ha traído como resultado? Atraso. No hay desarrollo. Las economías se han estancado. El turismo se ha paralizado. Y para afuera el mensaje de Perú que ha sido un país que no garantiza las inversiones. O un país que genera zozobra y caos. Creo que esa experiencia de los meses anteriores nos debe de enseñar que ese no es el camino. Esa no es la ruta del desarrollo, del progreso, de la reactivación económica, de la vida, de la calidad en ella. La ruta es esta. Trabajar de manera articulada, unidos, previniendo los problemas y no causando los problemas. Así es que convoco a esa amplia unidad, a todos los sectores, todos los 33 millones de peruanas y peruanos, a unirnos en esa responsabilidad que el país nos necesita. A unirnos en esa mirada de país, porque los niños, los adultos mayores, las mujeres, esperan de todos nosotros respuestas. Y aquí estamos para responder con anticipación a lo que podría generar el niño costero. Abro esta mesa de trabajo para que en esa mirada de responsabilidad frente a la patria podamos instalar el gobierno con el Ejecutivo, nuestros queridos gobernadores del norte del país y hechos y no palabras. Hemos escuchado la participación de cada una de las autoridades de los gobiernos regionales, de los ministros, porque esa es la muestra, como debemos de decirle al Perú, tenemos que estar unidos para poder afrontar y enfrentar estos desastres naturales que no sabemos en qué magnitud va a venir. El tema del calentamiento global ha hecho que para este fin de año e inicios del próximo nos dicen que va a ser en magnitud mayor. ¿Es importante prevenir? Sí. ¿Es importante adelantarnos a los hechos? Sí. ¿Sabemos a ciencia cierta cómo va a ser esa magnitud? No. No, pero estamos haciendo lo que ya INDECI y demás áreas de ciencia nos están diciendo qué es lo que debemos de hacer. La maquinaria, la alimentación, el agua, la salud, tienen que estar de manera preventiva para poder atender. Pero lo más importante acá, y quiero hacer énfasis, es la unidad. Ese trabajo articulado que muy bien lo ha dicho el gobernador de la libertad. Si no nos articulamos los tres niveles, pero también toda la sociedad peruana, porque el Perú es de todos, entonces no vamos a estar completos. En cuanto a los recursos, haremos nosotros todos los esfuerzos desde el gobierno central para poder atender a cada una de las regiones. Y aquí quiero hacer énfasis a lo que ha dicho la gobernadora de Lima. Atenderemos en lo que realmente necesita esta nuestra querida región. Y así como han ido manifestando el señor gerente general de la región de Ica y los demás gobiernos, porque las necesidades son muchas. Y seguramente si esto hubieran venido atendiéndose años atrás, las inversiones económicas ahora serían específicas y más bien estaríamos atendiendo el tema de mayor atención a la infraestructura del Estado, como hospitales, viviendas, carreteras, puentes, colegios. Pero como no se hizo nada, o se hizo muy poco, es que tenemos que inyectar esta cantidad de dinero para prevenir este niño costero que viene fines de este año e inicios del próximo año. Querida población, los 33 millones de peruanos, todos, tenemos que ponernos la mano al pecho como cuando cantamos orgullosamente nuestro himno nacional y decir aquí estamos de pie, solidarios frente a este fenómeno que ya se nos avecina. en esa unidad amplia. Los desastres no tienen color político, los desastres no tienen ideología y nuestras hermanas y hermanos, que son los que más sufren, que es la población vulnerable, menos. Por ellos y por todos nosotros, a partir de este momento seremos 33 millones unidos ante el fenómeno del niño. ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. 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 Gracias.